La Baja Vamos a hacer la boca Vamos a ver que tenemos que buscar aquí. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos la máquina La marca Molao Vamos a undoar este tubo delgado La tubo duro máximo 1 y me va muy bien me da muy bien. Velocidad de alambre. 1. Velocidad de alambre. Máximo. 1. Están los parámetros. 112. Marca de alambre. Les recomiendo esta máquina. Hice muy buenos trabajos al precio. Estas son bocas de pescado. Está pasable. No lo pienso yo. Apenas adquirí esta máquina. La estoy probando y le estoy mostrando. Máximo. 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 Máximo.